y bueno aquí os traigo una nueva caña que ha sacado daigua para el spinning el spinning también nos puede servir para algo de egging incluso tocando hay un poquillo rock fishing porque tiene una acción como veis aquí de 728 vale un spinning bastante ligero bueno la caña es la nueva crosscast de 2024 que ya tenéis disponible aquí en tienda y en web de la casa daigua en la croca en 274 con una acción de 728 como veis de acuerdo todo viene todo montan fugi como veis en anilla anilla monopata en kwe doble lleva unos colores muy bonitos mire fijaros el portacarrete que es muy bonita la caña muy blandita como veis a 728 gramos de acción y nada que ya la tenéis disponible como hemos dicho aquí en nuestra tienda física del puerto de santa maría sardepesca vale en nuestra nueva tienda de aquí del puerto y también en www.sardepesca.com y y y y y